Y unas semillas de arce Burgueriano Como veis Las pusillas hay que ponerlas en la nevera La mezcla que he utilizado fue Akadama y Turba Rubia Y bueno Ahora estamos a A marzo A 11 de marzo Y vamos a plantar las A ver si Se desarrolla la semilla Bueno Vamos a ver si las encontramos Normalmente hay que ir mirando Para que no cojamos en la nevera Cada 3 o 4 semanas En este no me ha pasado Pero en el otro gol De el arce burgueriano Si que tengo algo de moho No sería perjudicial Vamos a trasplantarlas en Pómice Akadama y Turba La Turba va bien porque desarrolla A ver aquí si no me equivoco Si Os he Os he confundido Aquí si que Aquí planteé El arce burgueriano Como veis La semilla Se puede apreciar Vamos a separar Aquí hay otra Tiene forma de ala Aquí tenemos otra Plan 3 Aquí hay otra Bueno 4 Me parece que planteé 4 o 5 5 Veamos 5 Veamos a ver si hay otra Pero creo que planteé Solo esas Ok Aquí Ya os he comentado El fallo Que tuve Este no es un poquito de moho Bueno Normalmente Para estratificar Las semillas Tiene que tener un periodo De De 3 3 a 4 meses El pinón No va a costar más Las semillas Son más pequeñitas Y hay que ir más Cuentas Aquí están Reservar Aquí hay uno 2 2 Habría otra 3 4 5 Y hay otra 5 Vamos a preparar la maceta de plástico, vamos a poner un liceo, una montancia, luego pondremos una capa fina de akadama y luego por encima turba rubia, ya que la turba ayuda a enraizar, una vez que se hayan despertado las semillas, quedamos germinado las semillas, pondremos akadama ahora, allanaremos el sustrato e iremos colocando las semillas de pino. Unos dos o tres centímetros de separación, que no estén juntas. Y esperemos que tengamos suerte y germine este año. Completaremos con turba. Una fina capa de turba. No tiene que estar muy enterrada las semillas. La superficie les tape y un pequeño grosor y ya está. Y ahora regaremos. Vamos a enterrar. Vamos a enterrar. Podremos también la capa fina. Y también a ver si tenemos suerte. Y nos germinan las semillas. Una fina capa de turba. Se regaría. Siempre se tiene que tener el sustrato, se tiene que mantener húmedo, no encharcado. Y a esperar que tengamos suerte. Hasta aquí sería el vídeo de cómo plantar semillas. Gracias. 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 Gracias.